al bienvenidos a nuestro canal acaba de aparecer este reportaje en el diario abc de españa en el cual el principal protagonista es el presidente actual de venezuela y el que era su jefe hace 28 años atrás en el metro de caracas estamos hablando de alexis david 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 ballenilla quien le ha dicho al diario abc que maduro era un vago y un irresponsable cuando entró allí al metro que incumplía pues con su labor es un reportaje que tiene ya características que hay que pagar pero lo hemos conseguido por otras vías y david ballenilla dice que jamás 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 creyó que maduro iba a llegar a lo que es ahora pero yo te voy a decir lo siguiente david ballenilla es este que está acá es el padre de david ballenilla jr quien en 2017 fue asesinado a manos de los cuerpos de seguridad de venezuela en las protestas de las guarimbas del año 2017 aquí lo vemos a mi izquierda este es david ballenilla padre y su hijo y en esa oportunidad ballenilla que está ahorita exiliado en españa y que está pidiendo refugio allí en españa desde el año desde ese año 2017 vallenilla decía esto en las declaraciones pues con el dolor de su hijo vamos a escuchar a parte de esas declaraciones yo no quiero decir que se haga justicia porque estas palabras ya ha demasiado hecho pero yo quiero que no quede así nada más nicolás por favor él le dice nicolás lo llega pues a tratar con cierta complicidad porque fue su jefe durante seis años fue jefe del actual presidente quien se desempeñaba como chofer de una de las rutas principales en plaza venezuela bien digo todo esto amigos míos porque este mismo vallenilla que dice que ahí tenemos una foto pues de que maduro era un vago y un irresponsable al diario abc bueno al diario el confidencial de madrid de españa david ballenilla declaraba lo siguiente perdón a la voz de américa esto era de fecha 23 de junio del año 2017 estaba por allí la guarimba y todo lo demás aquí dice el adolorido padre dijo que en esa época desconocía las ideas políticas de maduro a quien describió como una persona muy dedicada a su trabajo que hizo cambiar de perspectiva lo que dijo vallenilla en 2017 a lo que está diciendo al diario abc donde cataloga a maduro como un irresponsable y un vago cuánto de esto es verdad de lo que está diciendo vallenilla ahora yo te digo lo siguiente y por eso te traigo estas contradicciones porque aquí en venezuela la polarización nos ha marcado tanto a los venezolanos que pareciera que nos hemos olvidado de ser seres racionales de ser personas capaces de argumentar con la razón y argumentar desde el punto de vista de argumentos pegados y ligados a la verdad a la realidad y no a la mentira aquí los medios de comunicación nos han mentido tanto que pareciera que el venezolano se ha acostumbrado a justificar todo a favor o en contra del gobierno a favor o en contra de la oposición porque lo que hay es venganza odio y pareciera que le han robado la capacidad de análisis de discernir de raciocinio que le permita colocarse de manera independiente una opinión no tergiversada y no sesgada entonces estas contradicciones de vallenilla que declara en el 2017 que este señor era dedicado y responsable y que luego en 2021 dice exactamente todo lo contrario lo que nos deja y nos da a entender que tanto dirigentes opositores como dirigentes del gobierno siguen en ese lado de la historia de la mentira de la desfachatez y de la incordia para tratar de ganar adeptos por eso yo el consejo y la recomendación que yo siempre le doy a todos mis seguidores no crean al gobierno no crean a la oposición trate y mucho menos a los medios de comunicación traten de buscar fuentes independientes de cruzar de analizar de olfatear de procesar la información lo más transparente posible para que entonces luego su análisis sea lo más equilibrado y sobre todas las cosas lo menos contaminado posible dejamos el vídeo hasta aquí para que ustedes ahora manden sus comentarios muchas gracias y será hasta la próxima